Estas son las primeras imágenes publicadas por la Administración Nacional del Espacio de China tras la llegada de la zona Tiangüen 1 a Marte. Se trata de dos fotografías y dos breves videos que la sonda China, la primera misión del país asiático en llegar a la superficie de Marte, envió el pasado 17 de mayo. Una de las imágenes muestra la rampa de salida del vehículo explorador de la misión que está llevando a cabo los preparativos para abandonar la plataforma de amortizaje y seleccionará una oportunidad para avanzar hacia la superficie del planeta. Asimismo, en los dos videos publicados se puede ver el desacople del módulo de amortizaje que tocó tierra con éxito el pasado día 15. La llegada se produjo sin incidentes en la llanura conocida como Utopia Planitia, lo que convirtió a China en el tercer país en amortizar, décadas después de que Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Esta es la primera misión china de exploración a Marte y la primera de la historia que combine el viaje, la entrada en órbita y el descenso en una sola misión.